Niño para segunda, dobla por segunda y llegó, el que estaba en primera llegó a segunda y este se le adjudica un doble. Doble el batazo para el bateador en turno, pero por las reglas, por las reglas que ellos tienen acá, él tiene que regresar hacia la primera base. Así que hay corredores en primera y tercera. Batazo por el short, tiene buena parada el short. Pasa a segunda, así que hay Astros, están ganando el partido. El equipo de los Astros, donde milita Gabriel Ortega, el próximo big leader, Gabriel Ortega. La pelota pica. Los Astros están yendo arriba en el partido. Así que por la regla que tienen los niños menores de esta liga. Dale, que nos fuimos en vivo. El equipo de los Astros está ganando este partido. Hoy Go Baseball se vino hasta acá, Miami Garden, a presenciar este partido, a llevar la transmisión para ver desde dónde viene los niños, lo que se les está cultivando a los niños en su... Así que estos niños batean fuerte. Ya vemos que han dado muchos... Han dado muchos patazos largos. Hay niños que prácticamente... Prácticamente... Ellos... Le dan duro a la pelota estos niños. Swing el segundo. Swing de calle este... Batazo allá por el short. El short no puede, la bola sigue de hit. Hoy voy a escuchar el segundo. Hacia el... Hacia el... Hacia el... Hacia el... Hacia el... Centerfield. aquí gol béisbol haciendo un esfuerzo bastante grande para llevar en vivo las imágenes de este partido donde el equipo de los astros está enfrentando al equipo de los yankees el equipo de los astros donde milita gabriel ortega el próximo big leaguer gabrielito ortega la tercera base ahora quedan primera estos niños es una liga que se desarrolla acá en este parque donde miramos que hay niños con mucho talento están desarrollando su talento en el béisbol que les gusta el béisbol los padres también apoyando a estos niños y bueno eso es lo que lo que se trata de hacer que los niños los niños desarrollen su talento y quien quita y este uno de estos niños pues el día de mañana está vistiendo la playera de cualquier equipo de grandes ligas así que esperemos pues que esta gente se siga desarrollando por gol béisbol si envió el gol béisbol así en el fútbol así que estamos emitiendo desde acá para la página de gol béisbol muchos padres aquí apoyando a los niños a sus hijos y eso es bonito ver el desarrollo de estos niños el día de mañana como como decíamos quien quita y quien quita y el día de mañana pues uno de estos niños viste una camiseta de algún equipo de grandes ligas oye referencia gol béisbol así pero no me sale como que está vendido así transmitido como que lo transmitiste hace tres días no se hace tres días pues tendré que seguirte primero creo que sí creo que sí no se hace tres días papi lo estás haciendo bien papi toma aire, toma aire, coger suave respira como te dije papi respira como te dije respira como te dije vamos eso es no, para adentro, para adentro, para adentro vamos 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 le vuelve rápido, le vuelve rápido papi atento, atento la bola, vamos vamos papi viene por ti, que no pase, ok que no pase la bola, que no importa que te de que no pase vamos oye, tumbala, cogele pizza papi, la mente batea por aquí, con tu mente batea por aquí, no la deje en blanco y la bola viene suave, dele arriba la bola, ok vamos, que están ando bien miséis y a mí ya no hagamos eso como hablamos en el parque concéntrate, estate tranquilo vamos, serenéate suave es derecho, da un paso más a la derecha, es derecho papi eso papi, buena magia, buena magia papi, eso es papi buena, mira y buena oíste papi, muy buena, muy buena, mira, si es derecho papi, si es derecho, tienes que jugar más para tu derecha ahí, 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 juegale ahí eso papi, eso papi, eso, eso es, eso es esto, empieza para estar en la carrera, vamos eso papi, va bien, va bien en tu mente, en tu mente, va a estar por aquí papi, ok, cómo es papi, en tu mente cómo es va a estar por aquí, eso es nada, está bien, está bien ese es el ambiente que se necesita corre 1 Eso, papi, eso es, vamos Eso, lo pasó bien en el segundo inicio Así que ya vamos en el segundo episodio Y va Así que los Atros están ganando este partido Al equipo de los Yankees De modo que es el ambiente que se vive acá en el parque de pelotas Un ambiente familiar, un ambiente sano Viendo a los niños divertirse Haciendo lo que les gusta Y bueno, eso es parte de la cobertura que se le está dando Go's Bay Ball el día de hoy Acá en el campo de pelotas Y bueno, eso es parte de la cobertura que se le está dando Y bueno, eso es parte de la cobertura que se le está dando Y bueno, eso es parte de la cobertura que se le está dando Y bueno, eso es parte de la cobertura que se le está dando Y bueno, eso es parte de la cobertura que se le está dando Y bueno, eso es parte de la cobertura que se le está dando Gracias. 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 Sí, no, ahorita la arreglé. ¡Muente conmigo! ¡Muente conmigo! ¡Muente conmigo! ¡Muy bien! ¿Ahora sí la pará? ¡Ya! Sí, sí, ¡ya! ¡Sí, ya se está puesto el campo Béisbol de Pelotas! infantil acá en Miami Garden donde el equipo de los Astros y el equipo de los Yankees se están enfrentando, el equipo de los Astros está ganando con amplio margen, con amplio margen al equipo de al equipo de los Yankees donde se han destacado parte de las cercas del número del tercera base del equipo de los Astros, así que tremendo partido que estamos disfrutando aquí con los niños del día de hoy, la tarde de hoy acá en el parque de pelota así que es parte del ambiente que se vive acá cuando está conectando un batazo por la segunda base aquí se han hecho como se dice popularmente se hicieron bola la niña acá y de esta manera pues se adjudica un imparable, el número 4 acá en el parque de pelotas, el número 4 y ha pedido Morales el que se acaba de adjudicar un imparable también vemos que alrededor están disputando otros partidos ya con ya con muchachos de mayor edad en los otros parques y también cerca de contigo al parque de pelota también así que acaba de batear para doble play el bateador y de esta manera pues ya hay dos out aquí en la acá en este partido quedamos como en el cuarto episodio y no estoy mal y los astros pues siguen ganando siguen ganando siguen ganando siguen ganando ya estamos haciendo una transmisión de prueba el día de hoy para ver en futuros partidos ya estamos de manera más de manera más más seguido venir a transmitir los partidos de los niños para que ellos se motiven porque también esto es parte de la motivación de los niños que vengan a ver que este partido lo van a ver el día de de mañana en el canal de youtube golf baseball y ellos se van a ver las jugadas que hacen se van a motivar porque los niños son así ellos quieren salir quieren sobresalir y donde ellos se vean en las imágenes del canal entonces ellos van a ponerle más interés a jugar pelota y de esta manera pues uno contribuye indirectamente el canal golf baseball para que estos niños sobresalgan en la pelota yo quería así de que bueno nosotros estamos estamos acá por parte de golf baseball pues apoyando las pequeñas ligas acá en el parque de pelota de miami garden al bate le corresponde ahora a astros que están ganando con amplio margen acá en el campo deportivo donde los niños se están divirtiendo esto es más que todo diversión de los niños y la 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 dedicación de los padres hacia sus niños motivarlos a hacer deporte en este caso pues el béisbol en los astros destacamos bateadores de gran poder que tiene el equipo de los astros tienen bateadores de 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 fuerza miramos el tercera base en primera base incluso dándole fuerte a la pelota y eso te da una pauta a ver la calidad de pelotero que puede llegar a ser el muchachito tercera base cuando miramos un imparable de de este muchachito de nombre Camilo con el número 24 en su espalda tiene buena técnica tiene buena buena parada en el home play y eso se trata de ir perfeccionando este 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 esta técnica de bateo para los niños matazo ahí por el short el short no puede la pelota sigue de hit hacia el hacia el jardín central llega hasta segunda base ahora le corresponde un turno al bate así que gold baseball llevándole baseball infantil desde acá del parque de pelotas de Miami Garden cuando miramos un batazo ahí por el short así que se anota una carrera más el número 24 en otra otra carrera para el equipo de los astros aquí gold baseball llevándole este partido entre los astros y el equipo de los yanquis ahí miramos el parado que tiene ese niño en el home play un parado de un bateador grande un bateador de grandes ligas se quedó un poquito atrás el swing y conectó fabula hacia atrás eso se va perfeccionando el día a día con el entrenamiento a a los niños y de como decimos de eso se trata este este tipo de partidos que los niños vayan cogiendo técnicas y cuando miramos que este muchachito acaba de pegar cuadrangular por el center field así que es lo que le digo este estos niños estos niños son el futuro del béisbol miramos la fuerza que tiene este muchachito en las manos y conectó cuadrangular por todo lo largo del jardín central así que felicito por sus compañeros de equipo y así de que pues miramos la diversión de los niños el día de hoy a la noche de hoy acá en el parque de pelota miramos también la técnica del parado que tiene ese niño también nos da una pauta de la calidad de pelotero que puede llegar a ser y ahí miramos el swing está conectando Batazo que pica de de hit así que miramos que en el equipo de los astros hay bastantes niños que le dan duro a la pelota es lo que hemos percibido el día de hoy acá en este partido miramos niños que tienen una buena técnica un buen parado en el home play y como repito esto te da la pauta de de lo que de lo que va o o la promesa que puede llegar a ser este niño así que está conectando me comentaba Gabriel que aquí había este muchachito que le daban duro a la pelota y si encima estoy convenciendo que si hay muchachitos que le dan fuerte lo miramos batear ahí a Gabriel Ortega Jr. con el número 97 en la espalda el próximo el próximo big leaguer que está representando a Nicaragua en un clásico mundial de béisbol así es Gabriel miramos a Gabriel ortega en el cajón de bateo en el aire mira la bola no mira la gente mira la bola mira la bola mira la bola miren la bola pod ¡Suscríbete! 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 Así que bueno, seguimos aquí en el parque de pelotas, transmitiendo Goose Baseball, desde el parque de pelotas infantil de Miami Garden, donde se está enfrentando al equipo de los Astros, al equipo de los Yankees, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Matazo allá por el right field, la pelota pica, hit. ¡Suscríbete! 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 Este es el muchachito que yo les vengo comentando. Tiene un bateador zurdo, de buen perfil, buen parado en el home play, de gran fuerza. De gran fuerza en el swing, se le ve la técnica de parado en el home play. Donde vemos que está conectando batazo allá por el right field, que se adjudica... Se adjudica... ¡Venga! ¡Vamos! ¡Mar attacked! ¡Vamos! ¡M Reedus! ¡Tιο ilusos de play! ¡T rester! ¡Vamos! Venga, pa, po,orestino. Esta es la diversión de los niños. El día de hoy, acá en el parque de pelotas, miramos gran ambiente, esta noche fresca. acá martes martes 28 de marzo Boss Baseball llevándole béisbol infantil del campo de Miami Garden donde se está enfrentando el equipo de los Astros con el equipo de los Yankees una amplia margen de carrera que le lleva el equipo de los Astros, el equipo de los Yankees así que aquí estamos haciendo una transmisión de prueba el día de hoy ver como esperamos que nos disculpen ahí si hay alguna falla técnica o lo que sea porque la línea que acaba de capturar el número 55 la primera base le dio fuerte a ese lanzamiento del niño grande reflejo lo que tiene el el primera base con el número 55 tremendo reflejo la línea iba fuerte pero fue más el reflejo felino como se dice que tiene el primer que tiene el primer base y capturó la pelota cuando cuando ahí viene el niño le ha pedido Hernández con el número 99 en su espalda le viene el batazo por tercera base el segundo base el segundo base no puede, la pelota se le va y sigue de hit hacia el jardín central. Vamos a acarrear el equipo de los Yankees, así que es un bonito ambiente el que se está viviendo la noche de hoy acá en el parque de pelotas, miramos los padres de familia contentos con la participación de los niños, así que este niño número 55 en su espalda, la primera base tiene un potencial tremendo, tiene un potencial tremendo en cuanto a su desarrollo, miramos la calidad de pelotero que va a hacer este niño, la calidad de pelotero que va a salir este niño si los llevan así, si va así, va a ser un tremendo pelotero este número 55 en primera base del equipo de los Astros. Y miramos a Dylan Álvarez, el número 14 en espalda, va a cubrir la primera base, va a custodiar la primera base, Dylan se queda en primera, estamos llevando una transmisión de prueba el día de hoy acá desde el parque de pelota, estamos llevando béisbol infantil, go béisbol, haciendo un gran esfuerzo la tarde de hoy por llevar las imágenes de este partido donde el equipo de los Astros está ganando con un amplio margen al equipo de los Yankees. Es lo que le venía diciendo ahí, un muchachito que ya tiene una posición nada en el cajón de bateo, ahí se le quedó un poquito abajo, le entró la pelota ahí al muchachito. Y solo con verle el parado, la forma de pararse en un play 1, saca aducción de que la calidad de pelotero que pueda tener este muchachito, ahí lo andamos a comentar un batazo fuerte. A Verso 26. ¡Hazla comschப Emperor! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! ¡Viva! Llevando este partido desde acá de Miami Garden, el partido de Liga Infantil, donde pues nosotros como medio estamos haciendo un esfuerzo para llevar las imágenes desde acá, desde el campo de pelota donde los niños se están divirtiendo de gran manera al igual que los padres de familia ver a sus hijos divertirse sanamente que es lo que hace falta en este tiempo ver a los niños divertirse sacar un poco a los niños de su confort, quitarle como se dice popularmente las tablets y ver lo que hagan un poquito más de ejercicio físico y de esta manera pues ver el desarrollo ver el desarrollo de los niños acá en el parque de pelota porque esto también sirve de distracción tanto a los padres como a los hijos porque vivimos en un mundo muy estresante y de esta manera pues es parte o de una forma de sacar el estrés tanto de los niños como de los padres así que una línea fuerte ahí por tercera que picó en zona buena y de esta manera pues conectó una tremenda línea bonito ambiente que es el que se está viviendo esta tarde bonito ambiente este es el ambiente recreativo el ambiente que todo niño debe de tener para que pues sea alguien de bien, alguien productivo que el día de mañana pues sepa comportarse en la sociedad y esto es una manera de que los niños sanamente se diviertan y vayan adquiriendo conocimiento en cuanto al deporte que les gusta en este caso pues el béisbol así que miramos que el equipo de los Astros pues ha bateado mucho tiene buenos bateadores de contacto y de poder el equipo de los Astros y como repito pues acá a Gold Baseball llevándole imágenes exclusivas de este partido de pelota donde el equipo de los Astros se enfrenta con el equipo de los Yankees miramos pues gran ambiente el día de hoy acá la noche de hoy prácticamente los entrenadores de estos niños pues toman el en serio todo lo que están haciendo con los niños sabiendo pues que tratarlos con cuidado y también verlos que que pues no cuidándolos prácticamente también porque puede ser que se salga uno golpeado y es lo que menos lo que menos se quiere que un niño de estos salga lesionado y bueno tratar de cuidarlos lo más que se pueda dentro de lo que dentro de lo que se pueda ahora el equipo de los Yankees va a venir a batear acá en su con su turno al bate como repito pues el equipo de de los Astros ha bateado de manera exagerada prácticamente miramos allá el ambiente que se vive de los padres de familia cuidando a sus niños apoyando a sus a sus cachorros como se podría decir y y de esta manera pues fomentando el deporte a los niños miramos una gran concurrencia de padres de familia apoyando a sus pequeños y eso se trata pues de que ahí miramos a Gabrielito ahí miramos a Gabrielito el próximo big leaguer nicaragüense el que nos va a representar en el clásico mundial de béisbol acá en Estados Unidos próximamente Gabrielito Ortega ahí lo miramos con su gorra luciendo la gorra de los astros y con su número 97 en la espalda así que sigue el partido acá en el campo de pelota acá estamos haciendo un gran esfuerzo el día de hoy llevándole este partido de béisbol infantil haciendo lo que se tiene que hacer cuando miramos una tremenda jugada del del tremenda jugada el del shortstop vamos papi bateando duro y corriendo ok vamos bateame duro y corre ok corre duro vamos bateame duro vamos abra coge y pisa coge y pisa y tira primera corre corre sigue 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 buena 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 ambiente que se vive el día de hoy acá en la noche de hoy acá en el en el campo de pelota infantil cuando va viene aquí hasta aquí Miramos también una niña jugando Baseball Ha conectado Par de batazos fuertes Eso es parte también De lo que se le inculca A los niños En este caso pues Miramos una niña ahí Con número 20 en su espalda Jugando la segunda base Así que pues Es muy bonito el ambiente Que se vive acá En el parque de pelota Donde Bastantes padres de familia pues Han 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 llegado al parque de pelota A A ver jugar a sus niños Cuando Esto Uno mira a jugar a estos niños Y Le da Una alegría tremenda Porque pues Miramos que Estos niños pues son Como es la alegría del hogar Y ver a los padres Entusiasmados Con 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 el desarrollo De los niños Lo que hacen En el campo de pelota Pues También a uno Como Como padre de familia Pues lo 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 alegra Lo pone contento Y bueno Esperemos que Que Como decimos enseguida Pues estos niños Pues Lleguen En su momento A A un Anquipo grande Que ellos sigan Cultivándose Que los papás sigan Cultivándole el deporte Sea cual sea Es Muy bonito El ambiente que se vive Acá con estos niños En el parque de pelota Un ambiente Amigado Un ambiente Deportivo Y Como repito De eso se trata Pues Que Los niños se diviertan Sanamente Sacarlo un poco De lo que es El confort Los Los videojuegos Y toda esa cosa Entonces nosotros pues Dando también Poniendo un granito De arena A Al deporte En este caso Pues Go Baseball Haciéndose presente En estos partidos Donde Los niños se divierten Los papás Se estresan Un poco De lo De lo que se vive En este país Y bueno Es parte Del ambiente Del que se vive acá En el campo de pelota Miramos los niños Reunidos ahí En el En el montículo Esto es parte Del ambiente De De que se vive En un campo de pelota Los niños salieron Victoriosos En este caso Los astros Pues ganaron el partido A los yanquis Y bueno Felicidades para los niños Y esto pues Motiva A Go Baseball A seguir dándole cobertura A estos partidos Que se disfrutan Se disfrutan Al máximo Porque son niños Niños que quieren Aprender a jugar Béisbol Quieren hacer cualquier deporte Y esto pues Como repetimos Nos da Nos da Un Nos da Una Una Alegría tremenda Donde Que estos niños Estén siguiendo El sueño Que ellos quieren Jugar pelota Y miran pues Talento Sinceramente pues Yo No había tenido La oportunidad De venir acá Si Nuestro amigo Gabriel Y me decía Que había unos niños Que tenían Tremendo Tremendo Potencial Tremendo Potencial Y si En realidad Si Yo miré El señor El primer Base De los que Yo Destaco Tremendo Tremendos Jugadores Y esperemos Porque si sigan Para el resto De su desarrollo Para Para bienestar De ellos Claro Y bienestar De sus padres Pues que ellos Sigan En su pleno desarrollo Los muchachitos De las pequeñas liga Así que pues Ahí miramos El ambiente De los De los padres De familia Que vienen a recoger A sus niños Ya miramos A esta madre Después de su trabajo Pues trae Trae a su niño A Trae a su niño Al campo de pelota Y eso es parte De De lo que De lo que Se vive En estos En estos días Y miramos Que algunos Pues salen Pues tristes Pero es parte Del sentimiento De los niños Y ahí pues Su Su papá Pues dándole Aliento Pero esto es un Partido Esto está comenzando Y bueno De eso se trata De De ser amigable De De tener amiguitos También De disfrutar El partido De pelota De disfrutar El deporte Que a ellos les gusta Así que pues Creo que Go Béisbol Ha Hecho O estamos Haciendo Historia Estamos Haciendo Historia Al venir A cubrir Estos partidos De pelota Donde pues Los niños Se divierten Los niños Están ahí Atentos A la jugada Y los padres Pues también Ahí Buscando Cómo sus hijos Desarrollen Ese talento Que tienen En este caso Pues para Para el Béisbol Y también Le invitamos A que Si sus hijos Tienen otro talento Ya sea Fútbol Baloncesto Natación Que los apoyen Que los apoyen Porque Es parte De su crecimiento Parte de Sacarlo De Sacarlo De este De A veces De Del Del mundo Globalizado Que estamos Que ya todos Los niños Más que todos Quieren estar En tablet Quieren estar En En Su tablet No quieren salir A hacer ejercicio Físico Entonces pues De alguna manera Pues es parte De De hacer eso De sacar los niños A que jueguen A que sean Como se dice Popularmente Unos niños Pues De alguna manera Como digamos Normales Que salgan a jugar Que se ensucien Que Que salten Que griten Porque Como repito Pues una forma De desestresarse También El ambiente De los niños Igual para los padres Pues Ellos Tienen Esa También Esa oportunidad De sacar El estrés Del trabajo El estrés De todas Las obligaciones Complicaciones Del día Del diario Vivir Entonces pues De alguna manera Pues acá vienen Y sacan Un poco Ese estrés Así que El día de hoy Pues damos gracias A Dios Por estar acá Y esperamos No sea La La primera Ni la última Ya Pues estaremos Vamos a comprometer De estar viniendo A grabar los partidos Y Acá pues Se despide de ustedes Gregorio Pineda Y Gabriel Ortega Pues le decimos Gracias por su atención Y Esperamos Vernos nuevamente En el próximo partido Que nosotros Vengamos a cubrir Como medio de comunicación Como Goals Béisbol Así que Buenas noches 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 Buenas noches